Porque tú nos has guardado hasta el día de hoy, gracias te doy Padre mío, gracias te doy Señor Que tú Padre mío cuando traigas la palabra de esta mañana, esa palabra ministra en nuestra vida Así que te metas en lo profundo de nuestros corazones, para que dé fruto a ciento por uno Señor amado Para que demos ese fruto que tú anhelas Señor en nuestras vidas, oh Rey de Reyes, gracias Gracias Señor, en esta mañana yo te doy gracias Señor, gracias porque has sido tan bueno, tan bueno, tan bueno Conmigo y con todo tu pueblo Señor, yo bendigo a tu iglesia Señor, yo bendigo a tu iglesia en esta mañana, aleluya Oh yo la bendigo en tu nombre Señor Jesús, porque tú has sido bueno, porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo por estar aquí en este lugar Muévete de una manera especial, toca cada corazón que ha venido con su copa boca arriba Señor Que tú la llenes Señor según su necesidad, porque cada uno de nosotros venimos con esa necesidad Pero sabemos que salimos de este lugar llenos, llenos de tu presencia, porque tú nos llenas con tu Espíritu Santo Oh Dios amado, oh Dios amado, haz que nuestros oídos escuchen tu voz, que podamos escuchar tu voz Señor a través de la alabanza y a través de tu palabra Señor Aleluya, gracias Señor, gracias Padre, gracias Señor, aleluya En espíritu y en verdad, Padre, nos adoramos en esta mañana, adoramos en esta mañana, aleluya Cántale a Dios hermano, dígale este momento, no importa la prueba, no importa la lucha, no importa el esfuerzo que usted haya hecho para venir a la casa del Señor No importa lo que haya pasado la semana pasada, ayer, no importa, lo que importa es que usted está aquí en la casa del Señor Y dice Señor, aun en medio de mi prueba, aun en medio de mi angustia, aun en medio de lo que sea, vine a tu casa Señor Y no vine de por gusto, vine a sentir algo sobrenatural, vine a adorarte, quiero sentir ese toque tuyo Padre Porque eres el único que extiende su manto de misericordia sobre mi vida, aleluya Quiero sentir algo sobrenatural, tócame, 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 tócame Oh, que lindo hermano, poder sentir esos ríos de agua a mí Que hermoso es poder llegar a su casa y poder adorar, libre, 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 Padre Oh Dios, líbranos, líbranos de todo mal, líbranos de esta pandemia, Padre, aleluya Porque queremos adorarte en libertad en tu casa, porque queremos adorarte en libertad en tu casa, Padre Tócame, 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 oh Señor Yo quiero, yo quiero sentir, quiero sentir, aleluya Que tu mano me toque, que tu Espíritu sople en mi vida Sana, sana, sana los cuerpos enfermos Sana, sana, sana los cuerpos enfermos, Dios amado Tócame, 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 oh Señor Yo quiero sentir, algo sobrenatural, tócame, 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 oh Señor Dice la palabra en el Salmo 84, del 1 al 3 Juan amables, dice, son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos Anela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí Donde ponga sus polluelos Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos Rey mío y Dios mío Vamos a hablar sobre el tema El anhelo de un corazón convertido Ese es el tema El anhelo de un corazón convertido ¿Qué es anhelo? Un anhelo es un sentimiento Yo sé que algunos se han ausentado de la casa del Señor Por medidas, por medidas verdad de seguridad, de salud Se han ausentado de la casa del Señor y eso se entiende Pero cuántos de las personas que se han ausentado por esa medida Les ha hecho falta la casa del Señor Mi esposa se ha ausentado Y me ha dicho Quiero ya pasar este Todavía no está muy bien Le cuento que el viernes que salí de acá Yo estaba He tenido una semana difícil hermano Una semana fuerte Esta semana Muy ocupada Hay otras cosas más Otras pruebas que surgen siempre en el camino Dificultades Que a veces el enemigo Se pone en el camino Porque somos seres humanos Y de alguna manera el enemigo insiste Insiste No en mi casa Gracias a Dios Todo bien ¿Verdad? Difícil hermano El caminar en Cristo Pero Luego llegamos el viernes Viene atrasado Y así Todo Estresado ¿Verdad? Porque la situación a veces El estar bien ocupado Es bien difícil ¿No? Y encuentro a mi esposa Llorando Por un dolor Y ella no No quería ir al hospital Pero a mi me da pesar ¿Verdad? No, no, no Me voy a acostar Le digo Pero Y con eso de la cirugía que tuviste Si es algo que Te puede sangrar Que se yo Y Me tomó una pastilla Y se recostó Pero yo me recosté Porque aún Le cuento ¿Verdad? Que de Jóvenes Después de De un año de casados Te compras la quince Y hay distanciamiento Como quiera Por allá está uno Y el otro Ahí tenemos seis pies ¿Verdad? Y cuando Dispara para allá No Pues yo me recuesto también Y luego veo que se quejan No, no, no ¿Sabes qué? Vamos al hospital Vamos al hospital Porque No vaya a ser Le digo yo ¿Verdad? Y nos levantamos Y pues desde las nueve y media No regresamos hasta casa Hasta las dos y media A la mañana A mí no me dejaron entrar Eso es lo más triste ¿No? Llegas ahí Te dicen No puede estar Yo no quiero estar ahí Y usted tiene que quedarse En el carro Y allá en el carro Meditaba en la palabra Del Señor De las situaciones Que estamos pasando De las dificultades Que pasamos muchas veces Y Y de anhelar Y de anhelar hermano No solamente estar en la casa Del Señor Sino adorar Como normalmente Porque si hay algo Que nosotros debemos anhelar Que es ese sentimiento Que le decía El anhelo El anhelo Es un deseo Es un sentimiento Y todos Y todos hemos tenido Anhelos No sé Qué clase De anhelos Habremos tenido En algún momento De nuestra vida Algo que usted Desea Que en ese momento No lo puede tener Es ahí donde se siente El anhelo En el momento Que usted Pierde algo Y pasa el tiempo Y no lo puede tener Usted lo anhela Por ejemplo Cuando el esposo Se va a trabajar ¿Verdad? La esposa anhela Que su esposo Vuelva pronto O hay aquí unas Que dicen Que no vuelva más Dios mío Se quedaron tan callados Un silencio ¿Verdad? O al revés ¿No? El esposo dice Ah ya no aguanto Bueno No Este Es un sentimiento Que tú anhelas ¿Verdad? Siempre Estar con Y así debe ser hermano Debe haber ese anhelo ¿No? De estar bien Entonces es algo Que tú pierdes Por un momento Y después lo anhelas En estos tiempos Que estamos pasando De dificultades De pandemias El cristiano Verdadero Por eso El tema es El anhelo De un corazón Convertido Porque el corazón Que de verdad Está convertido Hermano En estos momentos Anhela No solamente Estar en la casa Del Señor Sino Anhela Volver A adorar A Dios Encima de eso Se les dificulta Muchos Por la salud Y se retienen En sus casas Amén Que bueno ¿Verdad? Porque hay que Hay que tomar Precauciones Por un tiempo Pero en ese momento Tú tienes que sentir Un anhelo Por la casa Del Señor Si tu corazón De verdad Está convertido Tienes que sentir Algo Que anhelas Que extrañas Estar en la casa Del Señor Y mi esposa Me decía eso Lo que más anhelo Y yo le decía Si quieres Quédate Hoy Y eso que me Levanté temprano Para venirme a la casa Del Señor Y preparar Y me dice No yo me voy Contigo Vámonos No hay problema Porque anhelo Mi anhelo Es estar En la casa Del Señor Porque un corazón Convertido Hermano Anhela Estar en la casa Del Señor Me sorprendió Una jovencita Hoy Esta mañana Pastor Ven acá Y cuando te hacen El dedo así ¿Verdad? Como que te asustan Un poquito Ay Señor Yo amo Yo amo Yo los amo Amo esta juventud Yo sé que a veces Soy regañón A veces soy esto Y lo otro Pero a todos ustedes Les amo Créanme que les amo Y este Y como yo les dije Verdad por ahí Este Lo voy a poner En disciplina A ustedes así Y créanme Entonces me dice Y de verdad Estoy en disciplina Porque Quieren cantar hermano Quieren adorar a Dios Y yo le digo Si Por un año No, no, no No lo dije así Pero lo que me impactó Es Que a otro joven No le importaría Ah el pastor Dice que me va a poner En disciplina Por X razón Ah está bien Olvídate si ni cantar Quiero Entonces es hermoso Es hermoso hermano Ver que alguien Se te acerque Y No, 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 no puede ser No, no puede ser Yo quiero volver Quiero cantar Quiero adorar a Dios Y aquí no se le puede quitar A nadie Verdad Ese anhelo Ese deseo De querer estar en la casa Del Señor Y quiero decirle Que aquí porque yo he aguantado A estos muchachos Y no Olvídese Porque tengo que Soy responsable Verdad De cuidar De alguna manera Pero veo que Si existe Ese anhelo Ese deseo Que decía el salmista Cuando dice aquí Pero bueno Me encanta Porque este salmo No solamente habla De anhelar Sino que El salmista Habla del salmista David Aunque este salmo Fue escrito Al músico principal De los hijos De Coré Hay tanta historia En este salmo Pero fue David El que organizó Esta hermosa composición De la mayoría de salmos El Espíritu Santo Inspiró la mayoría De los salmos En la vida Del pueblo de Israel Y en la vida De este dulce cantor De Israel Mi hermano Porque yo quiero pensar Que en ninguno De los de antes De la época De David Registra De que alguien Anhelara tanto Estar en los atrios De la casa del Señor Hermano Y David fue uno Que sufrió mucho Sufrió persecución Tuvo que huir Lo querían matar Se burlaban de él Y fue un hombre Que falló mucho Vaya Pecó feo Pues asesinó Adulteró Que no hizo David Si podríamos decir Que alguien Dios podría decir Tú estás aniquilado Fuera del reino De Dios Y sin embargo Hermano Lo que más Le impactó A Dios de David No fue su pecado Porque le vinieron Consecuencias Todo pecado Trae consecuencias Todo pecado Es malo Delante de la presencia Del Señor Pero hay algo Que Dios le impactaba Porque David No fue el único Miren ningún hombre Ninguna persona Sobre la faz De la tierra Ha podido estar Delante de la presencia Del Señor Y decís Soy tan santo Que hasta mi sudor Huele a aceite De la unción Y así se creen muchos Que lo que sudan Es aceite de la unción Y rápido Para juzgar A los demás Pero delante Delante de Dios No hay nadie Hermano No podemos señalar Ni juzgar a nadie Porque delante De Dios Todos nos hemos Quedado cortos No es esto Justificación Para pecar Tampoco no podemos No, 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 no Tenemos que apartarnos Del pecado ¿Verdad? Pero quiero decir Que en esta historia De la humanidad Han habido muchos Hombres bíblicos Que han fallado Pero lo que algo Le impactó A Dios de David Era su humillación Y su deseo Y su anhelo De estar en la casa Del Señor Porque él se recordaba Mire David Tuvo persecución Tantas pruebas Tantas situaciones Pero sin embargo No culpaba La casa de Dios Él no culpaba A los líderes religiosos De ese tiempo Me voy de la casa Del Señor Por culpa De fulano De mengano No, 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 no Él se acordaba Que en la casa Del Señor Dice Cuán amables Son tus moradas En todas las iglesias Que nosotros Hemos perseverado Hermano Yo solo me acuerdo Que cuando llegaba Al altar del Señor Podía experimentar Los ríos de agua viva La presencia del Señor Mire precioso Y solo me acuerdo Que he encontrado Amabilidad Amables Las moradas de Dios Son dulces Son amables Es algo precioso Hermano Que aunque llegues Todo derrotado Todo angustiado Todo cansado Fíjese Y a veces El enemigo Te quiere amargar Todo plan Que tú tengas Desde el jueves Mi esposa me dice Vamos a celebrar El sábado Aquí en familia Vamos a hacer Una carne asada Cómprate esos steaks Que a mí me gustan Preparó todo Sazonó todo El grill Listo Y para hacer Una carne asada Nosotros con Irwin Ahí Cebollitas aquí Todas las papas Todo planeado La carne Se quedó Sazonada Porque llegando A las 2 de la mañana Y luego Y luego Lo que le dice La doctora A ella No puede comer Nada sólido Puro líquido Y sopito Se nos Agüó la fiesta Se nos Agüó la fiesta Y entonces Mi esposa Me dice Hazla tú Con Irwin No te preocupes Por mí No, no, no Si en esta casa Sufre uno Sufrimos todos Así debe ser Cuando tú amas De verdad Si en esta casa Tú no puedes comer Comemos sopa Todos El máximo verbo Y ahora No, sopa Sufre uno Sufre todo Y Y le digo Bueno Según como te sientas Para hoy Después del culto Que nos vamos a comer Los steaks Nos vamos a comer Los steaks Ya me estoy poniendo bravo Aleluya Y no lo invito Porque Ya se sabe Aleluya Vamos a celebrar Algún día A lo grande hermano Cuando Algún día Vamos a celebrar Vamos a volver A cosas hermosas Preciosas Nada nos puede detener Pero Con todo y eso Hermano Lo que el enemigo Nos ponga En nuestro caminar Las pruebas Las luchas No podemos Nosotros Expresarnos mal De una iglesia De algún lugar Por el ser humano Si no Porque cada altar Cada lugar Es una morada De la casa De Dios Y el salmista Decía Que eran amables Pues que eran Dulces Como hablábamos El domingo pasado Creo que fue Más dulce Que la miel Así debe ser El matrimonio Aunque lleve Treinta años Que ya lo voy a ajustar Debería ser Más dulce Que la miel Mi hermano Debería Tiene sus momentos Ahí feo ¿Verdad? Porque los tiene Los tiene Pero por lo general Debe ser más dulce Que la miel Hay que disfrutarlo Porque nos morimos Nos morimos Hoy en la noche Hermanos Aleluya ¿Verdad? No sé por qué Tengo que sacar eso No sé por qué Me quiere Te mueres Enojado No, no, no Tiene Cuán amables Son tus moradas Señor El salmista Decía Oh Jehová Mire que poético Hemos estado hablando ¿Verdad? De lo poético Que tú tienes que ser Con Dios Yo me levanto A la mañana Me voy a mi sofá Y ahí me tiro A orar Y sale el bebo A veces Él sabe Donde me pongo Y se sienta Y va a esperarme Para que lo saque A caminar Y ahí se queda Sentadito Ok Entonces Este Y luego dice En el versículo 2 Ahí es donde viene Esta palabra Anhela Mi alma O sea Cuando tú dices Algo que te sale Del alma Y aquí ha hablado De que cuando dices Te amo Con toda mi alma No es Simple te amo Toda mi alma O sea Te lo entrego Decía Dice aquí Anhela mi alma Y aún Le agrega Ardientemente Desea Los atrios De Jehová ¿Por qué David decía Anhela Atrios De Jehová Mi corazón Dice Y mi carne Todo mi ser Mi carne Por eso Por eso Él danzaba Él brincaba Y hacía Fiesta Delante de Dios Porque él decía Mi carne A veces somos Criticados Por la forma De que nos Expresamos Ante Dios Pero toda su carne Tiene que adorar A Dios Hermano Mi corazón Mi corazón Dice Están los sentimientos Toda mi carne Me llevan Me llevan Dice A estar En la casa Del Señor Dice Cantan Dice Cantan Al Dios Vivo Cuando los muchachos Cantan Acá Ustedes no están Cantando Para que lo vean O algo Están cantando Adorando Al Dios Vivo Mi hermano Es precioso Mi corazón Y mi carne Cantan Al Dios Vivo Cuando usted Viene aquí Y se conecta De verdad Con Dios Hermano No es que La iglesia Sea un peso Para usted Porque para algunos Parece que la iglesia Se vuelve una carga Se vuelve un peso Como que ya voy Porque si no El pastor Va a decir Porque no llegué No debe ser así Usted debe llegar Le importa Si el pastor Lo extraña El pastor Lo ve con ojo De enojo Eso a mí No me interesa Yo vine a la casa Del Señor Porque la casa Del Señor Es morada De Dios Y hay amabilidad Hay amor Hay algo Que es más dulce Que la miel Que la que destila Del panal Lo que pasa Que cuando la gente Pone la mirada En el hombre Se molestan Se enojan Y la agarran Contra el hombre Y Dios no tiene Nada que ver En ese asunto Porque tu relación Debe ser con Dios Esas moradas Dulces Amables Y cuando tú Te conectas Con el Espíritu Santo Cuando tú Te conectas Con Dios Lo que encuentras En la casa De Dios Es amabilidad Y esa amabilidad Se debe proyectar En tu actitud Qué bonito Cuando uno Llega a un lugar Y te reciben Con una sonrisa Eso debe haber En nosotros Cuando el esposo Llega a trabajar Todo su lado Cansado Con el estrés Y esto Y esto Y esto Y lo otro Yo me toco Con estos calores Y va a venir Tu esposo Que esté ahí Una limonada Fresca Y todo eso Rico Y Hermano En serio Siéntate Las esposas Que no trabajan ¿Verdad? Las que no trabajan Siéntate Mi amor Te voy a dar un masaje En los pies Las que no trabajan Porque las que trabajan Hermano De verdad Es duro eso Yo estar de amo De casa En estos días La verdad Ya no aguanto Ya quisiera yo Sentarme Que me atendieran Completo Que yo no moverme Ni agarrar un tenedor No soy machista ¿Verdad? Porque yo no espero Que me sirvan Pero hay momentos Que si tú anhelas eso Pero por la salud Yo entiendo Bueno Y entonces Ese anhelo Que nosotros Debemos de tener Mire que el salmismo El salmista Era tan detallista Que en ese momento De poesía Que anhelaba Estar en la casa Del señor Sintió una envidia De la buena No hay envidia De la buena No Voy a usar ese término Así Es un decir Es algo Hipotético Metafórico No sé Como lo quiera llamar Porque Dice él Aún el gorrión Hay a casa Y la golondrina Han ido para sí Donde ponga Sus polluelos Cerca de tus Altares Ojo Jehová De los ejércitos Rey Dios Rey Dice Mío Y Dios mío El gorrión Y la golondrina Esos se meten Aún Lo que Bueno David O estos Amistad De Coré Inspirado En ese momento De dificultad Que te lleva A estar lejos De la casa Del señor Pues Tendrían Tendrían que haber Observado Que el gorrión Se mete Si aquí Hubiera una ventana Abierta Cuidado que se meten Y ya hubiera un nido Ahí en la esquina El gorrión Y la golondrina Y dice Hasta cerca Del altar Se mete El gorrióncito Y la golondrina Y ellos Observaban eso O sea En un momento Quizás Deseó él Si yo pudiera Hacer un gorrión O una golondrina Y hacer mi nido Ahí cerquita De su altar Es un sentimiento Precioso Y en estos momentos De verdad La gente debe estar Desesperada Por la casa Del señor Cuando estos tiempos De cuarentena Que muchos A veces lo agarramos Me incluyo De burla quizás O algo cómico Y que la iglesia Se cerró En varios lugares Que ponían Ahí esos memes Cuando regresemos A la iglesia Si vamos a regresar Mentira hermano Mentira eso Muchos la agarraron Y se fueron Y ya no volvieron De verdad Ya no volvieron Y no hablo De alfa y omega Aquí todavía Mantenemos el grupito Y los que no están Es porque están Se han excusado Pero muchos Yo he llegado Yo he llegado A la determinación Me he cuidado Por la salud De mi esposa Porque no podemos Tentar a Dios En esto Pero yo he llegado A la conclusión Es si me he de morir Mejor prefiero Morirme En la casa En la casa del Señor No me importa Por ahí Muchos pastores Han muerto Por esta pandemia Pero están En el cielo Si me voy a morir Me voy a morir Porque Como dijo Un buen chapín Si me infecto Digan que fue Porque viajé A Europa No vayan a decir Que fui un idiota Por andar en el mercado Si me voy a morir Digan que Un viaje a Europa Regresó Y le dio el virus Y se murió Pero no fue por idiota Por andar metido En una fiesta Entonces yo digo Si me voy a morir Que no sea por una De esas cosas Que no tienen valor Que no debe haber Anhelo en mi vida Si me voy a morir Que sea porque Estuve en la casa Del Señor Adorando al Señor Pero tampoco Tentando a Dios Cuidándome Cuidándome Protegiéndote Y si aún así Me toca Me toca Mi hermano No puedo por siempre Seguir más así Pero tomando las medidas Hay que cuidarnos Y si así Nos azota Nos azota Pero tenemos que tener Ese anhelo De venir a la casa Del Señor Y decir Wow así como el gorrión Y la golondrina Decía el salmista Encuentran nido Para así Ponen sus polluelos Mira eso Es tan precioso Que imagínese Que la golondrina Llegar y meterse En los atrios En la casa Del Señor Y buscar ahí Un huequito Donde poner Sus polluelos Y mire que El lugar santísimo En estos tiempos En el templo Ya sea que sea El tabernáculo Donde se metían O sea que La casa de Jehová Pero Ningún hombre Podía entrar Al lugar santísimo Donde había Una cortina Específica Solo para el sumo Sacerdote Pero la golondrina Si se podía meter Y ponía Y ponía sus polluelos Ahí Y hoy Con la muerte De Cristo Por la gracia Que se derramó En la cruz Del calvario Nosotros Nos podemos Meter hasta El lugar santísimo Y ahí Crear a nuestros Polluelos Padre Madre A sus hijos Ahí lo debe De educar Cuando usted Lo ve Ahora tengo Acceso No tengo que ser Golondrina Ni gorrión Tengo ese anhelo Ese acceso De llegar Y traer Mis polluelos Mis hijos Mis generaciones A la casa Del Señor Ahí es donde Anhelo Que estén El miércoles Un muchacho Joven Teenager Dice que no llega Ni a los 20 Mató a otro También menor Ahí Aquí en Hinesville Nomás que entra A Hinesville Hay un estacionamiento De mobile homes Y lo mató Jovencitos Matándose Entre ellos mismos No sé Qué pasó ahí Droga Qué sé yo No sé Pero qué triste Es escuchar Esa noticia Porque si los trae Usted trae Sus polluelos A la casa Del Señor Les enseña El temor De Dios Ustedes están Escuchando Que aquí Les enseñamos Como les decía El viernes Cuando huelen De su casa Y que estén Solos por allá El pecado Va a estar ahí No te ve tu papá No te ve tu mamá Ni siquiera estoy cerca De una iglesia Se acaba El temor De Dios Y ahí es donde Viene el peligro Para tu vida Y es ahí Donde tienes que Aplicar las enseñanzas Que recibiste De parte De Dios De la palabra Del Señor Y es ahí Donde de verdad Si de verdad Eres un corazón Convertido Vas a anhelar Los atrios Tan siquiera Los atrios Tan siquiera El patio De la casa De la casa Del Señor Este salmo También Aparte De hablar De un anhelo De estar En la casa Del Señor También contiene Tres bienaventuranzas El versículo Cuatro Dice Bienaventurado Los que habitan En tu casa Perpetuamente Te alabarán Bienaventurado ¿Quién? Los que habitan En la casa De Jehová Tres Bienaventuranzas El versículo Cinco Dice Bienaventurado Dice El hombre Que tiene en ti Sus fuerzas El hombre Que encuentra En Dios Fuerza Es bienaventurado Y luego El último versículo Versículo Doce Que dice Los que ponen Su confianza En Jehová Dice Jehová De los ejércitos Dichoso El hombre Que en ti Confía Que es una Bienaventuranza Esta palabra De bienaventuranza Viene de la palabra Macario Fíjese Yo en mi ignorancia Había un señor En mi pueblito Donde yo crecí Había un señor Y se llamaba Macario Don Macario Y decía Uy que nombre Tan feo Macario Y le decían Don Maco Uy no decía Que feo Ese nombre No le pondría Así A un hijo Macario Porque pues Suena feo ¿Verdad? Pero en realidad Viene de una raíz Griega Macarius Que quiere decir Bienaventurado Ahora no le ponga Macario A su niño Después van a Oculpar a mí Ah el pato Bueno Pero Porque Feo suena Pero lleva Una raíz Hermosa De bienaventurado Dice que una persona Bienaventurada Dice que es dichoso Es dichosa Es feliz Es bendecida Es afortunada O sea Es digno De felicidad Una persona Bienaventurada Y aquí la palabra Dice que El que habita En la casa Del Señor Es bienaventurado Y entonces La pregunta Es porque Hay tanto cristiano Amargado Porque la amargura De nuestra vida Y yo no hablo Que todos nos Enojamos En un momento Así ¿Verdad? Porque yo también A veces Me molesto Ustedes que llevan Aquí años Conmigo Me conocen Pero no para siempre Es mi enojo O sea La mayoría Del tiempo Yo ando contento Yo ando feliz No estoy hablando De esos momentos Pero hermano Hay personas Que usted no quiere Estar cerca De ellos Porque todo el tiempo El 100% De su vida Yo creo Que hasta pelean Consigo mismo En la noche Se levantan De la cama Y miran al espejo Y ya se quieren Dar un puño De los mismos Porque están Tan amargado Así no hermano Los que habitan En la casa del Señor Deben ser las personas Más felices Más contentas Más dichosas Porque debe haber Una felicidad En usted Dice bienaventurados Los que habitan En la casa del Señor Pero cuando usted Habita con un corazón De verdad Convertido Dice Bienaventurados Los que ponen Su confianza En Dios Cuando usted confía En Dios Usted va a ser Bienaventurado Hay una Historia De un hombre Que Comenzó bonito En los caminos Del Señor Estaba ahí Tirado Arrodillado Siempre Clamando Al Señor Todo el tiempo Y apenas Llegaba A zapatos Y quiero decir Esto hermano Porque fíjese Que aún He visto Que la mayoría Y la verdad La mayoría Yo me atrevería A decir Un 90% De personas Que en un tiempo No tenían nada Y no Absolutamente Nada Y se veía No estoy hablando De alfa y omega Estoy hablando En general Buscar de Dios Precioso Apenas Apenas Llegó El daca De los dreamers Prosperaron Y se fueron De la casa Del Señor Brillan Por su ausencia Ya no son Aquellos que venían Y se tiraban De rodillas A llorar A gemir Ahora Le salieron Alas Y se fueron Están ausentes De la casa Del Señor Que pasó Prosperaste Dios te bendijo Ahora tienes Hasta papeles Antes no tenías Licencia Ahora tienes Licencia Ahora vas Para allá Para acá Playa Fiesta Mall Tienda Y lejos De la casa Del Señor Que pasó Pues este hombre Era uno De esos Y se esmeró Tanto Y fundó Su imperio De negocio Cuando comenzó A ser bendecido Y ya no tenía Tiempo Para la casa Del Señor Ya no venía Y se tiraba De rodillas Ya no gemía Ya no lloraba Se fue De la casa Del Señor Y le empezaron Los problemas Con el tiempo Problema Aquí Problema Ya El estrés De la vida Andaba ahogado Todo eso Hasta que un día Por fin Este hombre Por lo menos Este hombre Dijo Me cansé Ya no aguanto Más Le fue tan mal Por fin Con los años Y su negocio Pues estaba bien Tengo todo Tengo fortuna Pero no tengo Paz en mi corazón Porque la Biblia Dice que el único Que es feliz Y es dichoso Es aquellos Que anhelan La casa del Señor Y los que habitan En la casa del Señor Ningún dinero Ninguna fortuna Te va a hacer feliz Te va a amargar La vida Y entonces Por fin Miró al cielo Y dijo Te entrego todo Al siguiente día Que llega A su vecina Porque tenía Oficina Y todo Tenía todo Lujo Encuentra que Se quemó Todo Se quemó Y se quedó Viendo en llamas El edificio Quemando Y en ese momento Se sonrió Y llega uno Y le dice Todo tu Está en tu negocio Todo tu esfuerzo Está en llamas Y tú estás sonriendo Y le dijo Y le dijo Porque Es que Trate de manejar Todo a mi manera Pero cuando Se lo entregue A Dios Él me dijo Es esto Lo que te tiene Mal a ti Y como me lo entregaste Pues te lo voy a quemar Ah ¿Por qué te lo quemé? Porque te lo di Y te olvidaste De mí Entonces parece ser Que a ti te conviene Mejor estar pobre Estar en miseria Porque así vas a buscar Más de mí Te vas a humillar Otra vez Pero si te doy algo Te embaneces Y te olvidas de mí Si tú me lo entregas A mí Yo lo voy a hacer Por tu bien ¿Qué quiero decir Con esto hermano? No es que Dios Nos quiera quitar Esas cosas Te las dejas Porque la Biblia dice Que el El que quiera Ganar su vida Aquí en la tierra Que dice que va a pasar La va a perder Si Él te va a dejar Que lo ganes todo Que llegues A lo que tú quieras llegar En dinero En lo que sea Que disfrutes la vida Que antes no llegaba Ni a burro Como decimos en Guatemala Bueno En una manera Si llegaban a burro No llegaban a tener Un burro Pero burro Ya eran Pero no llegaban Ni a tener un burro Y aquí andan Puras 4x4 Trocas de 80 Mil dólares Y no tienen tiempo Para la casa del Señor Y Dios te permite Dale Ahí te va Eso es lo que tú quieres Pero acuérdate Que he dicho Que si tu anhelo No es la casa del Señor Vas a perder tu vida Pero lo bonito hermano Es que se pueden tener Las dos cosas Dios te prospera Puedes tener Toda bendición Pero simplemente Pon la casa del Señor Como tu único anhelo Por encima de todo Que aunque encuentres Todo quemado Un día Tú puedas sonreír Y decir Pero es que esto No es lo que a mí Me hace feliz Lo que me hace feliz Es estar en la casa Del Señor Yo tuve momentos hermano Que de verdad No me alcanzaba Ni para la renta Ni para esto Y un carro ahí Que no le funcionaba Al tanque de la gasolina Y me dejaba a pie Y yo se acuerda Un día Lo tuvimos que empujar Y yo le decía Al güincito Imagínense Dale güincito Aquí vamos a perder peso Allá está el rótulo Y cuando llegamos A ese rótulo Decía que cinco millas Faltaban para la salida Se nos desinflamos ahí Y eso que íbamos a pasear Y con un carro así No renegábamos Pero veníamos a la iglesia Adorar a Dios A glorificar su nombre Porque el que ama a Dios Dice Es que en la casa del Señor Es preciosa Es amable Los atrios De la casa del Señor Eso debe estar En tu corazón Joven Debes de enamorarte De Dios cada día A mí siempre me impacta Un pastor Que se llama Jensen Franklin Jensen Franklin Porque él miraba A su papá Que vendiendo sanguchitos Los mantuvo Y todo eso Y de jovencito A los 17 años Él estaba en el fuego Al Espíritu Santo De Dios Era un evangelista Un predicador Eso es lo que ustedes Tienen que anhelar Algo hacer Para la obra del Señor Y cuando le ofrecieron A esta iglesia Dice que Con unos 200 Miembritos nada más Y hoy tiene Más de 15 mil miembros Y hace misiones O sea Hace misiones A Haití A la África A todos esos lugares Y tiene todo pagado Un ministerio Que le cuesta Como 50 millones De dólares Millones de dólares Por eso yo le creo A Dios Yo le creo A Dios Por ahora Dios me tiene aquí Pero tarde o temprano Me llevará a otro lugar Pero yo le creo A Dios Y este muchacho Dice que Andaba en un carro Más viejo Lo que sea Pero No se apartaba De la iglesia Cuando llegaba Que miraba A los ancianos Orando Porque eso es lo que Tenemos que hacer Nosotros los adultos Hermanos Como nuestros jóvenes Nos van a seguir Si nosotros somos flojos Para orar Ellos tienen que ver Que estamos clamando Nosotros padres Somos responsables De venir aquí a la iglesia Anhelar la casa del Señor Buscar su presencia Y todo eso Pero si te ven a ti Que eres el más flojo Que hay De como quieres exigirle A tus hijos Algo así Si no te ven Clamando al Señor Y Y ahora pues Él ha sido bendecido Y a veces pasaba Por McDonald's A comprar Un McChicken Porque no le alcanzaba Te imaginas No le alcanzaba En ese tiempo Porque estaba en el college Porque estaba educándose Pero estudió Biblia Estudió verdad Lo que es anhelar La palabra del Señor Lo que le habían inculcado Un día llegó Y se hincó ahí De jovencito Que está como unos muchachos Él te explica Me hincé Y yo decía ¿Y yo qué voy a orar? Porque la verdad Jóvenes Si sus padres les dicen Ya oraste Y tú te quedas viendo ¿Y qué es orar? O sea ¿Qué voy a hacer? Quincarme ahí Y nada más ¿Qué es lo que pasa Por la mente de ustedes? ¿Qué hago? ¿Qué digo? Solamente hincate Hincate ahí Y por favor No pienses en Facebook Ni WhatsApp Ni Snapchat Ni Instagram Ni tampoco En esos juegos Que andan ahí jugando En ese momento Solo hincate Conéctate con Dios Que estás ahí postrado No sé qué decir Pero aquí estoy Entonces él se encode Llega un anciano Dice Y se hinca la par de él Y el anciano Pues ya se sabe Clama a Dios Conectado con Dios Aleluya Padre esto Lo otro Y él lo miraba Y él dice Que le preguntó Yo no sé Qué decir Y el anciano Y el anciano Dice que le enseñó La oración más dulce Más preciosa Y él había podido aprender Y él dice Y él dice Que le puso la mano Y le solamente di Jesus 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 Jesús Jesús Todo lo que di No te preocupes No te preocupes De más palabras Solo di Jesús Y desde entonces Dice cada vez Que oro Jesús Jesús Tremendo Ese te produce Un enamoramiento Con Dios De anhelar la casa Aparte hermano De ser afortunados Tú y yo De estar en la casa Del Señor Y ser afortunados Este salmo Menciona La palabra Jitit En el título Dice El músico principal Sobre Jitit Salmo para los hijos De Godé Inspirado en la vida Davídica Jitit era un instrumento Musical De cuerdas De cuerdas A mí me encanta Cuando Erwin Agarra esa guitarra Y comienza ahí Y en un tiempo Personas religiosas Le decían No la toques así Que eso es del diablo Eso es de rockeros Y yo le decía No te preocupes Un día Dios Nos va a poner Y la vas a tocar Como tú la sientas Tocar adorando a Dios Porque no somos religiosos Y le dice Dice que es una melodía Procedente de God De ahí el nombre De Jitit De God El lugar God Es el lugar Donde David Encontró refugio Cuando andaba huyendo De sus enemigos En God Y por eso Le pusieron Y ahí había un instrumento Y era una melodía De God O sea que cuando Este salmo Lo entone Dice ahí Las instrucciones Que debe ser Con este instrumento Y a la melodía De ese lugar Donde David Anduvo huyendo Y donde deseó Los atos De la casa Son solo tres salmos Que contienen Esta palabra El salmo 8 El salmo 81 Y este salmo 84 El salmo 8 Cuando usted lo lee Habla de la Magnificencia De Dios Y tiene que ser Tocado Con este instrumento Con un Jitit Inspirado En esa región Donde David Lloró Donde David Se angustió Donde David Se sintió solo Donde David Anheló La casa del Señor Que precioso Y ese salmo 8 Que engrandece La magnificencia De Dios Que es algo Magnífico hermano Algo grande No hay otra cosa El salmo 81 Engrandece La bondad De Dios La bondad De Dios Vamos a hablar Quizá El próximo domingo De ese salmo 81 Está precioso Y el salmo 84 Que estamos hablando Ahora Que engrandece La amabilidad De Dios Cuán amables Son Tus moradas Bienaventurado Bienaventurado El hombre Dice que tiene En ti Sus fuerzas Por último Habla también De una travesía Este salmo Habla de una travesía Dice el versículo 6 Atravesando el valle De lágrimas Lo cambian En fuente Cuando la lluvia Llena los estanques Atravesando el valle Que es un valle Un valle Es un bajillo ¿Verdad? Bonito Allá Y hay diferentes valles Hay valles Que son una planada Y tienen una hierba Verde Eso es precioso Ese valle Hermoso Hasta un río Quizá pasa por ahí Ese es el valle Que todos nos imaginamos Pero este no es el valle Que está hablando Que van a atravesar Muchos Este es un valle Distinto Porque también Los desiertos Tienen valles Son secos Son áridos Hay arena No hay nada Y por eso Dice Atravesando el valle ¿De qué? De lágrimas ¿Quién no ha llorado Hermano? ¿Quién no ha llorado? Sirviéndole a Dios Y no se crea Que el mundano No llora ¿Cuántos de ustedes Estando inconversos También lloraron? Lejos De la casa Inconversos ¿Cuántas personas No atraviesan Valle de lágrimas? Y estoy hablando De nada que ver Con Dios Pero a contrario El que atraviesa El valle de lágrimas Que conoce De Dios Que le sirve A Dios Dice que hay algo Diferente Hay algo distinto Y esto es Es increíble Hermano Pero En las décadas En las décadas Lejanas Quizá en el 60 Creo que fue O 50 Hubo un muchacho De la raza morena Que por el racismo Lo colgaron En un árbol Y lo quemaron Vivo Le prendieron fuego Hermano Eso es horrible El odio Porque si lo hay El odio racial Lo hay Es indiscutible Pero lo que hay Hoy en día No es nada Parecido A lo que pasaron Los antepasados Hoy lo que hay Es odio Hay falta De perdón Lo que hay Es Quiero venganza Ustedes me hicieron Quiero hoy Hacerle lo mismo Lo que me hicieron A mi Eso no es lo que Habla la Biblia No es lo que Habla la Biblia La Biblia dice Bendecí a los que Os maldicen Oren por los que Los persiguen Eso es lo que Dice la Biblia Pero le estoy contando Esto hermano Porque La mamá De este muchacho Obviamente Cuando agarraron A los asesinos Y los llevaron A corte Que tuvo un juicio La mamá Del muchacho Que había Antemajón Era cristiana Pero no cristiana De religión Verdaderamente cristiana ¿Y por qué digo eso? Porque se paró Y dijo Yo perdono A los que asesinaron A mi hijo Está fuerte Está fuerte Porque nadie sabe Cómo vamos a actuar Hasta que te toquen Ese nervio Muy cristiano Puedes decir que soy Pero te tocan Ese nervio Está fuerte No quiero nada Contra ellos Solo oro por ellos Para que su corazón Sane Esta nación Necesita Esa clase De corazones No odio Ni rencor Necesita ser Sanada Del perdón Muchos cristianos Necesitan ser Sanados En el corazón Del perdón Porque están Más amargados Que el mismo diablo Y esa amargura Puede contagiarnos A cualquiera El enemigo Se aprovecha De cualquier situación Para contagiar Tu corazón Estos que atraviesan Ese valle De lágrimas Que lo vas a atravesar En algún momento De tu vida Son como esta señora ¿Qué dice? Atravesando Dice El valle De lágrimas O sea que De hecho Vas a atravesar Un valle Y es de lágrimas Pero ¿Qué dice? ¿Qué sucede? ¿Qué hacen? Lo cambian ¿En qué? En fuente Y no cualquier fuente Dice Como la lluvia Que llena Los estantes Tú tienes que tener Un corazón amador Perdonador Que cualquier lágrima Y cualquier asunto Que te hagan pasar Tú tienes que cambiarlo Si Dios habita en ti Si de verdad Tienes un corazón Convertido Tienes que anhelar La casa del Señor Habitar en la casa del Señor Confiar en el Señor Ser feliz en el Señor Y cambiar tus lágrimas En vez de estarte quejando Ay Dios mío Lo que estoy pasando ¿Qué pruebas? Voy a poner una foto En Facebook Con mis lágrimas Así gruesas Aquí estoy muriéndome ¿En serio hermano? Si ¿Cómo está hermano? Muriéndome hermano ¿En serio? Como Conozco un amigo De lejitos De lejitos digo Porque a veces Por mí lo dijo Y no Este Y lo molestamos Nosotros lo molestamos Porque la Una hermana Que siempre le preguntaba ¿Cómo estás hermano? Ahí Ahí Y ahí Ahí Y un día Hermano ¿Cómo usted que Ahí Ahí Usted es músico Todo el frente Y ahí Y un ahí Ahí va a estar ahí Usted tiene que ser Bendecido Y entonces le dice No hermana Pero si me duele la espalda Si me duele la rodilla Si me duele la cabeza Hasta el pelo Me duele Le dice ¿Cómo le voy a decir A usted que estoy bendecido? Le dice el hermano Hermano Porque usted no ponga Atención a sus dolencias Usted Hable que está bendecido Aún en medio del dolor Y la angustia Porque tiene que cambiar Sus lágrimas En un estanque Hermano De aguas Vivas Eso es lo que tenemos que hacer De verdad hermano Aunque sea de arrastras Llegar A la casa del Señor Y lo cambian así Usted tiene que cambiar Imagínese Encuentra otro hermano Dolido Llorando Quejándose ¿Qué te pasó hermano? No Que hoy el pastor Me dio un regaño De esos feos El pastor ingrato Que no sé qué Y yo no hice nada malo Porque la verdad Ustedes no hacen nada malo Ustedes son muy bonitos No hice nada malo yo ¿Verdad? Este Es un decir ¿Ok? Un decir No lo tome personal Es un decir Bueno Puede suceder En cualquier momento Y Y bueno Y el que le está poniendo Atención En serio No Si de verdad Amalo ¿Quieres que le peguemos Una tela? Yo te ayudo No 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 Vamos a seguir Para adelante Vamos a orar Vamos a buscar presencia Del señor Y usted verá Que todo va a estar bien Usted tiene que motivarlo Como cuando llega a ver Un enfermo Y le dice De eso murió mi tío Me dio el virus Me dio el coronavirus Híjole hermano Ándale Porque la verdad Después te va a venir tos Después te va a venir neumonía Y después te va a venir esto Y ya el hermano Ya el siguiente día Ya tiene neumonía Termina en el hospital Por el miedo Que le metió No En ese momento Tiene que decirle En serio Vamos a orar por ti Mira Tómate esto Tómate lo otro Vamos a orar por ti No te preocupes Pero en fe En fe hermano Y si tengo que ir ahí Con un traje de astronauta Voy para allá Tiene que ser así hermano ¿Verdad? Pero esta clase de actitud De personas dice Que el versículo 7 Dice irán de que Irán de poder En poder Y dice Y que verán a Dios En Sion O sea que hay una promesa Para los que anhelan La casa del señor Para los que habitan En la casa del señor Que se desesperan Por llegar a la casa del señor Para los que confían En el señor Dice Dice que van a atravesar Valles de lágrimas Lo vas a atravesar Pero ese valle de lágrimas Lo vas a convertir En una fuente de agua ¡Viva! Yo soy una de las personas Hermano A veces veo una trojona De esas pasar ahí Yo voy en mi GMC Digo yo ¡Uy! Esa troja me encanta Incluso ayer salí al patio Y miré una avioneta Y dice Yo tengo que llegar A tener una Yo sigo con eso ¿Verdad? No es que esté vanidoso No es un decir Pero hermano No anhelo No lo anhelo Es un decir Lo que yo anhelo La casa del señor Lo que yo anhelo Hermano Aunque venga Y lo que sea Anhelo la casa del señor Con toda mi alma No me importa avioneta No me importa trocona Son gustos de los Ojos Pero nada Nada como la casa del señor No me importa Si llego a eso Lo que me importa En la casa del señor Mi hermano Estar aquí Y adorar su nombre Glorificar su nombre Ser feliz Y no me importa Si pierda amistad No me importa Si me quieren O no me quieren Lo que me interesa En la casa del señor Porque dice Que aunque atraviese Valle de lágrimas Lo tengo que convertir En estanque de agua viva Y aunque pase Lo que pase Dice que voy Yo a ir de poder En poder Aunque me oye Quien me odia Yo sé Que voy a ir De gloria en gloria Aleluya Lo veré Estaré Estaré Frente a él Afirma Con convicción Que su anhelo No es en vano Porque mejor es un día Dice el versículo 10 Mejor es un día Hermano Mire que tremendo Mejor es un día En la casa del señor Que mil fuera de él Es difícil Como el mundano Puede vivir Lejos de la casa del señor El impío Puede estar lejos De la casa Que no le importa Pero para el que Tiene su corazón Convertido Con toda su alma Dice que Para mi Mi corazón Y mi alma Anhelan estar En los atrios De la casa del señor Ese es mi corazón Convertido No anhelo más Aún así Lleguen un carro Que se le acaba La gasolina De vez en cuando No importa Mi anhelo Está por encima De lo material Mi anhelo Es estar en la casa Del señor Llegar y tirarme ahí Y decirle Señor Aunque vengo roto En pedazos Aunque mi corazón No se siente muy bien Pero tu casa Es lo mejor que hay Y los padres dicen Aquí te traigo Mis polluelos Porque no hay Mejor lugar Que estar en la casa Del señor Y sabe que Paciencia Que Dios Te va a bendecir Paciencia Que Dios Va a conceder Las cosas Que necesitas Te ha bendecido Te va a bendecir Más Créelo Te va a bendecir Más Así lo he sentido En esta mañana Háblales A los corazones Convertidos A los corazones Que de verdad Ponen mi casa Por prioridad Y que sean pacientes Que yo los voy a bendecir No soy un Dios Te hablo en vano Soy un Dios Que promete Y que cumple No como el ser humano Que te promete Y te deja En traición En desilusión Yo soy un Dios Que lo que digo Lo cumplo Hay una obra Que hago Con los que anhelan Mi casa Con los que desean Ardientemente Estar en mi casa Adorando Tu nombre Vamos a ponernos Sobre nuestros pies En esta maravillosa tarde En esta maravillosa tarde En esta maravillosa tarde En esta maravillosa tarde En esta maravillosa tarde